Música Y bomberos municipales a eso de las 14 horas con 10 minutos nos hicimos presentes a la décima calle de primera avenida zona 1 barrio Independencia para trasladar a Audulio Puak de 29 años, esta persona es residente de barrio Las Casas y se trasladó a la emergencia al hospital local se trasladó presentando posible fractura de la rótula derecha ocasionada cuando se conducía en una motocicleta BROS color azul con placas M0016CJG que por causas ignoradas se colisionó con otra motocicleta lo cual siguió su marcha la otra persona que se conducía en la motocicleta Así es, hay que tener precaución en esa esquina ya que han sucedido varios accidentes de motocicletas en ese lugar Música Música Música